Y ahora pasamos con los deportes con nuestra querida Ana Yurka y vamos a hablar justamente de que México comenzó su preparación para el repechaje ante los Estados Unidos para la Copa Confederación. Qué gusto verte, hermosa como siempre Vanessa. Sí, comenzó su preparación, fue el debut del Tuca Ferretti como técnico interino, rescataron un empate ante Trinidad, aunque sufriendo y además tienen otra baja la de Henry Martin que apenas debutaba con el Tri. Fue un partido de muchos goles, ganaba Trinidad 2-0 con un tanto de Cummins al minuto 38, logró descontar el Tri, pero tras el descanso el jugador de Cholo sufrió esa lesión en la pierna y la Femex Foot confirmó hoy que es baja, estará fuera de acción al menos tres semanas. Jiménez que entró por Martin, provocó el 2-2 y en la recta final fue con un golazo de Héctor Herrera que se puso el definitivo, así el Tri viene de perder 2-0 y conseguir empatar tres goles a tres y ahora se prepara para su próximo amistoso ante Argentina. Más temprano en nuestra pantalla siguió la eliminatoria de CONCACAF rumbo a Rusia 2018 y El Salvador logró vencer a Curacao con un solo tanto de Alex Larín, con ese resultado la selecta tiene un pie en la cuarta ronda de la eliminatoria esperando concretar su boleto en la vuelta que será el martes con nosotros en NBC Universo. En otro escenario Guatemala atacó pero no fue contundente ante Antigua y Barbuda, tras una mano de Wilson Larín, Miles Weston cobró bien un penal y Antigua ganó 1-0. Los chapines intentarán ahora revertir ese marcador en la vuelta en Guatemala el martes que también verán el partido con nosotros en NBC Deportes. En el preolímpico FIBA América, que da dos boletos a los Juegos en Río 2016, México avanzó a la siguiente fase como líder del grupo, imponiéndose a Uruguay 78-63 en otra gran actuación de Gustavo El Titán Ayón, quien anotó 23 puntos y consiguió 14 rebotes. El tri invicto se enfrentará mañana a Puerto Rico. Recuerden por supuesto que nosotros vamos a tener todo el resumen esta noche en Titulares Telemundo con lo que pasa en los partidos amistosos y por supuesto en la clasificación a la Eurocopa rumbo a Francia 2016, así que los espero. Muchísimas gracias Anita, tenemos mucho fútbol este fin de semana. Mucho fútbol para disfrutar. Gracias. Con el cargo en el billar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana a las 5.4 Centro en Telemundo. Gracias.